Yo quería abrirlo sin más historias con una cita del Quijote en el primer capítulo. Viene esta cita que viene como leía al dedo. La razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Con estas razones perdí al pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se lo sacara ni las entendiera al mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Don Quijote, capítulo primero. Pues eso. Ni el mismo Aristóteles se las entendiera si resucitara para solo ello. Con esa socorronería tenemos un valor sólido. Qué pena que no se le da más hacerlo antes porque es maravilloso. Bueno, pues esto va sobre la razón. La razón de la sin razón que a mi razón se hace. Yo he titulado mi ponencia, me dijeron que hablase de la literatura de la razón, pero no existe la literatura de la razón. La única literatura... Bueno, cuidado. Vamos a concretar un poco los perfiles de la cosa. Todo el habla, que en tiempos de Aristóteles se llamaba logos, comunicación, expresión, etcétera, etcétera, Y todas las ciencias son ramas de la literatura, del árbol de la literatura, es decir, del logos, del habla. Que es lo que nos distingue, lo que nos da racionalidad y razonabilidad. Entonces, por eso, porque después de buscar las literaturas, la nuestra, pues es la más pobla, la del siglo XVIII, Y nos da unos fabulistas, las fábulas, la literatura de la razón, pero son pobres también, ¿no? Pero ya eso, por tanto, lo hacían, todo lo inventaron los griegos. Y luego los tratados de agricultura y esto, pero que no es una literatura que no es para divertir. La literatura tiene que ser para divertir. Y si no te divierte o te engancha, mejor dejarlo, ¿no? Por tanto, casi siempre es fantástica la literatura. Y muy, muy, a veces, razonable o racional. La única racional es la filosofía y de la filosofía, que también es un árbol con muchas ramas, la lógica y la ciencia. La ciencia sí que tiene un sistema coherente, un sistema lógico, un sistema... Bueno, pues me ciño a estas dos cosas, la ciencia y la filosofía. Y aún así, y aún así, la razón se nos escapa muchas veces, como veréis. Pues me gustaría que me diese tiempo al siglo XX a explicaros cuatro ideas de Wigstein y de Bertrand Russell que intentaron convertir la lógica en matemáticas y las matemáticas en lógica. Y al final también se les marchó el gato por la gatera. ¿Eh? Dos mentes poderosas. Entonces, por eso yo titulo defensa de la razón con gatera. La gatera, nos casamos de pueblo, mucha honra. Bueno, antiguamente, en las casas de los pueblos, en la puerta, se hacía un agujerito para que pudiese entrar y salir el gato. Que también servía para colgar la llave, había un ganchito y ahí se dejaba la llave y se marchaban. Cuando se marchaban, lejos, porque las puertas antes no se cerraban. El pueblo se vivía con mucha libertad. Bueno, pues eso es la gatera, el agujero de las puertas por donde se escapa el gato. Entra y sale de la casa a placer. Ahí, en medio de la gatera, se quedó atascado el gato cuántico de Rödinger. Estamos ya hablando de ciencia, de alta ciencia, alta racionalidad. Pero ahí se atascó el gato, el gato cuántico. Según el premio Nobel austríaco, en el mundo de la física cuántica, un gato se encuentra en una caja cerrada y opaca que contiene una vasija de gas venenoso y un dispositivo con una partícula radiactiva. Si el dispositivo detecta radiación, rompe el frasco, liberando al veneno que mata al gato. Pero, según la interpretación de la mecánica cuántica, después de un tiempo, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto. Sucede que en el mundo de la física cuántica, la lógica tradicional no funciona. Se va por la batera. No puede ser que un rayo cuántico llegue antes de haber salido. Pues eso funciona en la física cuántica. Eso y más cosas ilógicas que no nos entran en la lógica. Como, por ejemplo, que las partes sean más grandes que el todo. No puede ser. Pues eso funciona en la física cuántica. Es absolutamente ilógica. Es decir, pero funciona, como funcionan los móviles. Y poco sabemos cómo funciona, pero funciona. Y los debemos servir. Y se sirven de nosotros, de ese servicio también, para controlarnos y tenernos bien. Buen argumento, puestos a hablar de gatos, para que sonría el gato de Chesair, del mundo de Alicia, en el País de las Maravillas. Que, como se sabe, es un gato que tiene la facultad de aparecer y desaparecer cuando le place para entretener a Alicia con sus paradojas. Vamos a hablar de paradojas y parajodas. Porque hay paradojas y parajodas. Cuidado, no confundir. Pero luego explicaremos lo que es cada una de las cosas. A veces desaparece gradualmente hasta que no queda más que la sonrisa, haciendo notar a Alicia que muchas veces habrá podido ver a un gato sin sonrisa. Pero nunca una sonrisa sin gato. Es muy paradójico esto, porque los gatos no se ríen. Entonces nos pone a hablar, el libro es de esto, y nos hace creer que sí, que puede existir un gato sin sonrisa, pero no una sonrisa sin gato. Los gatos no se ríen. La risa es una facultad humana. Que daría también para muchos tratados de filosofía. Pero son iguales normalmente no se rían. Platón, en su diálogo denominado Fedón, nos describe los últimos momentos de la vida de Sócrates, condenado a muerte, según dice textualmente la acusación oficial, por no creer en los dioses en que cree la ciudad. El más justo de todos los hombres, así se refería a él Platón, fue condenado a beber cicuta en el tiempo y el lugar donde se inventó la razón. La Grecia clásica. Allí fue donde surgió y adquirió la razón preeminencia. Pero Sócrates se les fue por la gatera. Por la gatera de lo irracional, claro. Estos tres personajes presentaron contra el filósofo las acusaciones que acabaron con su vida. Ánito, curtidor de pieles y orador del Partido Democrático de Atenas, hijo de Antemión, un ateniense prominente. Tenía una gran animadversión contra los sufistas. Tras la muerte de Sócrates, los atenienses se desiliaron. Meleto de Piteas, orador y poeta trágico y erótico y principal acusador de Sócrates, según Platón, por algún resentimiento personal. Tras la muerte de Sócrates, los ateniense, según diógeno Laercio, sintieron remordimiento y lo exiliaron. Y Licón de Atenas, orador representante de los oradores y blanco de los poetas cómicos. Así decía, según el archivo de Atenas, la acusación de impiedad presentada ante el arconte de la jurisdicción religiosa por Meleto. Meleto, hijo de Meleto, del demos de Pitos contra Sócrates, hijo de Sofronisco, del demo de Alópez, delinque Sócrates por no creer en los dioses en quienes cree la polis y además por introducir nuevos démones. Los démones eran semidioses, los seres intermediarios entre los dioses y los hombres. Eros, por ejemplo, para Sócrates era un daimon, un ser entre los dioses y los hombres intermedio. Entonces introduce nuevos daimones. No es que no creiesen en los daimon, los griegos, sino que él mete nuevos. Y, finalmente, delinque también corrompiendo a los jóvenes. Punto. Pena de muerte. Los griegos que tenían una manera de acabar con los que concluían la pena de muerte, era de una manera muy civilizada la cicuta. De una asamblea de 500 votantes, el consejo u órgano gubernamental ateniense con poderes legislativos y de orden judicial, 360 optaron por la pena capital y 141 por la solución del filósofo. Era la primavera del año 399 a.C. Sócrates tenía 70 años y por primera vez en su vida comparecía ante un tribunal. Su figura a veces era motivo de chirugota, pues tenía una calvicie prominente, era de baja estatura, vientre prominente, ojos altones y nariz respingona. Alcibiades dijo de él que se asemejaba a un sátiro. Los sátiros eran los acompañantes ebrios y las cibor del séquito de Dionisios. Hay un momento del interrogatorio, según el diálogo de Platón, Apología o Defensa de Sócrates, en que Meleto afirma ¿Digo que no crees en los dioses en modo alguno? ¿Qué quiere decir con esto Meleto? Sócrates responde ¿Que tampoco considero dioses al sol y a la luna como los demás hombres? Tiempo de los griegos, el sol y la luna eran dioses, considerados como dioses. Y Sócrates decía que no. No los considera, dijo Meleto dirigentes a los jueces por Zeus, puesto que dice que el sol es piedra y la luna tierra. Eso decía Sócrates, del sol y la luna. Por tanto, a la hora de la cicuta, vaya. ¿Crees que estás acusando a Anaságoras, querido Meleto, dijo Sócrates, y por otra parte tanto desprecias a estos? ¿Los consideras tan letrados como para no saber que los libros del clasmenio Anaságoras están llenos de estas palabras? Lo de corruptor de la juventud se lo achacaban porque los jóvenes acababan haciéndole caso a él antes que a sus padres, ya que según Francisco García Yagüe, gustaban de seguirle muchos de los clientes de los sofistas. Ávidos de escuchar una discusión bien llevada o el sutil análisis de una idea ingeniosa. Sócrates no era sofista pero pensaba mucho su apariencia de sofista y aquel andar de acá para allá interrogando a unos y a otros y poniendo en evidencia la ignorancia de los que estaban más seguros de su propia sabiduría. Esto dice Platón en su diálogo Apología o Defensa de Sócrates a este respecto por boca del propio Sócrates. Los jóvenes que espontáneamente me siguen, que son aquellos que tienen más tiempo libre, los hijos de los ricos, gustan de oír a los que someto a interrogación y aún ellos mismos me imitan con frecuencia y se dedican a preguntar a otros. Y en consecuencia encuentran, según creo, un sinnúmero de hombres que creen saber algo pero saben poco o nada. Bueno, resulta que se somete a agotación y la agotación que gane, ponga, total, Sócrates a ver la cicuta. Es una escena muy cinematográfica, la voy a leer para que vean cómo hace poco en el Teatro Romea la llevó a cabo Sócrates, Juicio y muerte de un ciudadano, el gran actor José María Pau, obra de Mario Gás. Pero Platón, en el diálogo de Fedón, nos narra así la muerte de Sócrates, que es cinematográfica total. Él paseó y cuando dijo que le pesaban las piernas se tendió boca arriba, pues así se lo había aconsejado el individuo. Y al mismo tiempo, el que le había dado el veneno lo examinaba, cogiéndole de rato en rato los pies y las piernas. Y luego, apretándole con fuerza el pie, le preguntó si lo sentía y él dijo que no. Y después de esto hizo lo mismo con sus pantorrillas y ascendiendo de este modo nos dijo que se iba quedando frío y rígido. Mientras lo tanteaba, nos dijo que cuando eso le llegara al corazón, entonces se extinguiría. Ya estaba casi fría la zona del vientre. Cuando descubriéndose, pues se había tapado, nos dijo, y fue lo último que habló, Critón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. Así se hará, dijo Critón, mira si quieres algo más. Pero a esta pregunta ya no respondió, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento y el hombre lo descubrió y él tenía rígida la mirada. Al verlo, Critón le cerró la boca y los ojos. Este fue el fin. ¿Qué crates que tuvo nuestro amigo, el mejor hombre, podemos decir nosotros, los de los que entonces conocimos y en modo muy destacado, el más inteligente y el más justo? Además del famoso acerto que todos conocen de Solo sé que no sé nada, vayan por delante tres perlas suyas, de Sócrates, del Critón o diálogo sobre el deber. Es mejor sufrir el mal que hacerlo. Dos. En ningún momento hay que devolver mal por mal. Un cristiano esto, ¿verdad? Voy a poner la otra mejilla. Tres. Su misión, decía Sócrates, de sí mismo era hacer de comadrona del alma, ayudar a los demás a alumbrar la verdad que reside en el interior del hombre. Y personalmente se consideraba un tábano y al Estado consideraba que el Estado era un gran caballo perezoso al que había que despertar de tanto en tanto. Tábano, pinchándole. Soy ciudadano, dijo, no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. Hoy estamos en una sintonía completamente diferente. ¿No? Terruño lo primero, ¿no? No, no, soy ciudadano del mundo, no de Atenas ni de Grecia. Sócrates no fue el único condenado por impiedad, aunque sea que el que más forma tiene. También lo fueron anaságoras, protáboras y fidias, obligados al exilio. Concretamente, Bueno, es igual, que no puedo dispersarme por las ramas. La voz de la razón es débil. Frase de Freud, escrita en el monolito originario en Viena, a su memoria. No sé alemán, leo lo que pone, Die Stimme der Bernunf ist leise. Que José María Valverde tradujo así, La razón habla en voz baja. Que no es lo mismo. Lo parece. La voz de la razón es débil. La razón habla en voz baja. Distinta traducción de una misma frase. Cuidado. Hablar en voz baja. Hablar con voz débil tiene similitud, pero cuidado, vamos allá. Es que Freud quiso interpretar lo irracional, que era el mundo de los sueños. Quiso racionalizar lo irracional. Cuidado con el sueño de la razón, que según Goya produce monstruos. Monstruos que se llevan por delante millones de muertos, como hemos podido comprobar en las dos guerras mundiales del siglo XX. Millones y millones de muertos. Porque el sueño de la razón funciona en el escenario europeo. Y volviendo a la Grecia clásica, uno de sus mayores legados es la filosofía occidental. Es decir, el paso del mito al lobos. Eso fundamentalmente consiste en la creación de la filosofía. Pasar del mito al lobos. Los jonios de Mileto, los de Asia Menor, los griegos de Asia, comenzaron a preguntarse por el arjé, el origen de todo. Pero sus explicaciones no los hicieron derivar del mito, sino del cosmos. Es decir, de la naturaleza. Ellos encontraron las explicaciones de la naturaleza. No en el mito. Antes se explicaba todo por el mito. Por eso a estos primitivos filósofos se los denominó físicoi. O filósofos de la naturaleza. Preguntarse por el origen de todo, o arjé, a cosmogénesis, y hacer derivar todo de la naturaleza, se pasó de la cosmogonía, a la lucha de los dioses, a la cosmología. Logos sobre el cosmos. La razón sobre el cosmos. Todo lo que existe. Anasimandro se planteó el origen y evolución del hombre sobre la tierra y localizó el estado embrionario de éste en el agua y en el pez. Se equivocó, pero lo buscaba en distintos sitios de los demás. No en la Biblia, no entonces, que era la cosmogonía. Y una generación más tarde, Anasímenes propuso que la sustancia originaria de la materia era el aire, air. Tales de Mileto predijo el Eclipse de Sol del año 585 a.C. Sobre lo de Joni advino el Logos. El origen de todo provenía del cosmos físico, no del mito. Podía explicarse mediante el Logos. La agnosis del arjé se secularizó. Ese fue el milagro griego. Uno, especulación. Dos, verificación científica. En rellegado al desenvolvimiento, el progreso de la ciencia vienen por ahí. Primero, especulación y luego verificación científica. El empirismo, sobre todo inglés, se junta con la especulación y el idealismo alemán y nos traen la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Posteriormente, a los físico y milesios, los filósofos griegos compartimentaron los distintos campos de la reflexión en metafísica, lógica, filosofía del lenguaje. Aquí volvió en nuestra época a la Escuela de Viena a darle una vuelta de tuerca a la materia. Gnoseología, teoría del conocimiento, matemática, geografía, estética, ética, etc. Distintas ramas del árbol. ¿Qué decíamos antes? Ahora el árbol del Logos. Es decir, de la literatura. En nuestros días, los físicoides de nuestra época, al igual que los físicoides milesios, ayudados del telescopio Hubble, quieren resolver la cuestión de los orígenes del universo con la teoría del Big Bang, dejando el mito esa parte. Han llegado más lejos que nadie en la explicación del cosmos y de los fenómenos físicos de la naturaleza. Estaban a punto de completar la teoría, la denominada teoría del todo, es decir, una explicación coherente que abarque en una fórmula los fenómenos físicos de lo inmensamente grande con lo inmensamente pequeño, es decir, con la física cuántica. Cuando apareció la denominada materia oscura, que junto con la denominada energía oscura, trajo el gran apagón a la física. Es decir, se nos fue todo otra vez por la batera. Resulta que todo lo que podemos observar con los ojos del telescopio Hubble, es decir, todo el universo en su inimaginable inmensidad, solo es el 4,9% de toda la materia que existe. El resto es invisible. Hasta hoy, para nuestros físicos hoy. Y ese resto es un 26, perdón, 28,6 de materia oscura, 66,5 de energía oscura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!